Al sanchismo de las trampas, al sanchismo de la confrontación, al sanchismo del odio y la crispación, al sanchismo de la división y las trincheras, al sanchismo de la degeneración democrática e institucional, al sanchismo del autoritarismo, en Madrid se le ganó el 4 de mayo de 2021 y se le va a volver a ganar el 28 de mayo de 2023. Señoras y señores, gracias Isa, gracias por demostrar que al sanchismo se le puede ganar, se le va a volver a arrasar, para que en diciembre Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del gobierno de España. Se lo debemos a España y a los españoles y lo vamos a conseguir aquí, jugando la primera vuelta del partido el 28 de mayo en las urnas en la ciudad y en la Comunidad de Madrid. No dejemos que nos quiten lo que hemos conseguido entre todos. No dejemos que nos quiten lo que hemos conseguido después de tantos años de trabajo, de esfuerzo en la ciudad de Madrid. No dejemos que se apropien del mejor momento que nunca hemos vivido para transformarlo en las peores políticas que sí hemos sufrido, las políticas del socialismo y las políticas de la izquierda. Este momento especial, este momento casi mágico que vivimos, esta eclosión de la ciudad de Madrid, el 28 de mayo, solo hay dos opciones. O triunfa la sucursal Frankenstein del sanchismo, o triunfa la sucursal Frankenstein de Más Madrid de Podemos y del Partido Socialista, o el Partido Popular seguirá gobernando para todos los maileños y seguirá haciendo de Madrid un modelo admirado en la esfera y en el ámbito internacional. Y quiero tener un recuerdo muy especial hacia todos aquellos que me precedieron, sin los cuales jamás hubiéramos conseguido. Gracias. 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 Gracias.